Hola a todos, hoy voy a preparar una receta muy especial, especial por lo poco común, unas patas de pollo en salsa, es la primera vez que las voy a hacer, no sé cómo me quedará, pero bueno, espero que si quedan bien sea una receta de chuparse los dedos, pues las patas son de comer con la mano, o sea que luego os lo cuento. Bueno, pues aquí tengo ya en la mesa preparados todos los ingredientes, aquí tengo un kilo de patas, ya le he quitado las uñas, estas vienen ya limpias, no hay que hacerle nada, si las compras que tuvieran la piel en la pata, pues habría que escaldarlas o pasarlas por el fuego y limpiarlas, pero bueno, ya os digo que estas vienen limpias del todo, le he quitado las uñas, mira aquí tengo una que todavía no se las he quitado para que veáis la diferencia, esa, y así, es el único trabajo que tiene, quitarle las uñas, luego tenemos dos zanahorias que ya las tengo troceadas, cinco ajos, que ahora los trocearé, una cayena le voy a echar, una cebolla mediana, hojas de laurel, tengo aquí tres o cuatro porque son pequeñas, un tomate troceado, un vaso de vino blanco, le echaré también pimentón, sal, pimienta negra y tomillo y aceite, pues creo que con todos estos ingredientes quedará una salsa buena, voy a empezar a preparar todo y nos ponemos a una receta. Bueno, ya tengo aquí la perola en el fuego, lo primero que vamos a hacer es echarle un buen chorro de aceite de oliva, bueno, el aceite ya está caliente, echamos la cebolla, la zanahoria y los ajos que se vayan rehogando, de que estén bien rehogados, echamos el tomate y luego ya las patas un poco, le voy a echar ya la cayena aquí en tres trozos, bueno, esto ya va rehogando, le voy a echar ya un poco de sal, que aguanta un poco más, esperamos cuando empiece la cebolla a coger un poquito de color, es cuando le voy a añadir el tomate, que se vaya sofriendo esto, a lo mejor nos lleva diez minutos o así, hasta que esté en su punto, lo dejamos un poco más, bueno, como la cebolla ya está empezando a coger un poquito de color, es el momento de echar el tomate, que yo tenía troceado este nada más, pero he cortado otro, o sea, que le voy a añadir dos tomates, los tengo bien troceados, menudos, entre más maduro sea el tomate mejor, y si no tenéis tomates, pues salsa de tomate natural, pero bueno, mejor los tomates así troceados, mejor, lo dejamos aquí que vayan pochándose también los tomates, le voy a echar ya un poco de tomillo, voy a abrir aquí, que no cae nada, así, un poquito de tomillo, pimienta, pimienta negra, y luego más tarde ya le añado el pimentón, el vino, las patas y agua, vale, lo dejamos que vaya haciéndose el tomate, y luego volvemos, bueno, esto ya va sofrito, voy a añadir las patas, que son un kilo he comprado yo, son muchas, pero bueno, las prefiero dejarlas hechas, que sin hacer, le vamos a dar aquí ahora unas vueltas, que se rehoguen un poco aquí con, con la cebolla, el tomate, la zanahoria, y le añadimos el vino blanco, y las dejamos luego con más agua, y que cuezan, yo me he acordado, que bueno, como esta es una receta, que me la estoy inventando un poco sobre la marcha, pues me he acordado, que tengo aquí, unos boletos de estos deshidratados, le voy a añadir aquí, un puñado así, que le da muy buen sabor, seguro que queda una receta buenísima, estos como están deshidratados, pero al meterlos aquí a cocer, pues ya se hidratan, no hace falta hidratarlos de antemano, porque aquí ya como lleva caldo, pues se hidratan aquí en la cazuela, mira, se lo voy a echar ya, voy a echarle un poquito más, no muchos más, para que le den un poco de sabor, le damos unas vueltas, voy a añadir el vaso de vino, vino blanco, yo he usado, este es un verdejo de rueda, que es bueno para aquí, para cocinar, mejor que el vino corriente, y ahora pues le añadiremos aquí agua, hasta que estén cubiertas, y las dejamos cocer, hasta que estén tiernas, tienen que quedar las patas muy tiernas, que se coman, se le suelte la carne sola, casi, luego harina, no le he echado ninguna, porque las patas, sueltan muchas, son muy gelatinosas, y entonces va a quedar la salsa, ya luego bien, pues nada, le añado aquí, agua, hasta que las cubra, no es el tiempo que las tendré, que tener cociendo, ya os lo diré luego, lo que me han tardado, en quedar tiernas, porque ya os digo que, así patas, es la primera vez, que las voy a hacer, no sé lo que tardará, pero bueno, si, parecido a cuando haces un pollo, más o menos, a lo mejor en media hora, están, aunque las hago en la olla así, que no es a presión, ni nada, pues ya lo vamos viendo, venga, volvemos cuando ya estén, casi terminadas, le voy a echar también, el pimentón, que se me había olvidado, media cucharadita, así, no mucho, vale, y nada más, y esto ya está en marcha, bueno, pues esto ya está terminado, las he tenido 40 minutos, las he dejado que queden bien tiernas, ya se veis, que no se ve, que se pelan por aquí ya, esos que están ya tiernas, pues nada, ahora las dejaremos reposar aquí, hasta mañana, que cojan el sabor de la salsa, y nada, ya las he probado una, y están muy buenas de sabor, pues nada, una receta, especial, un poco, fuera de lo común, pero que queda muy sabrosa, pues nada más, con este vídeo, me despido, hasta la próxima, adiós, Gracias por ver el video.